¿Cómo se representa un movimiento rectilíneo uniforme este acelerador? Vamos a empezar con el movimiento rectilíneo uniforme ¿Vale? Tú dirás ¿Para qué? ¿Para qué? Un movimiento rectilíneo uniforme tiene una gráfica Tiempo-Espacio Que es una línea recta ¿Vale? Empieza para arriba, para abajo, da igual ¿Cómo se llama la gráfica velocidad-tiempo? Da igual, es un ejemplo Aquí la velocidad es constante ¿Vale? Porque es una recta, la velocidad es constante Quiere decir que la velocidad no cambia Ahora, ¿Cómo es el movimiento rectilíneo uniforme este acelerador? Pues un movimiento rectilíneo uniforme este acelerador La gráfica tiempo-Espacio Es una curva Además Es una rama de una parábola Al principio vas recorriendo poco espacio Pero conforme vas avanzando Cada vez recorre más, recorre más, recorre más Y la gráfica velocidad-tiempo Perdón, tiempo-velocidad Es una recta Es decir, tú al principio tienes una velocidad cero Y la velocidad va aumentando ¿Vale? Entonces tú puedes calcular Sabiendo A partir de la gráfica La aceleración que tiene un cuerpo ¿Cómo? Dividiendo Esto sería el tiempo final Esto sería la velocidad final Por ejemplo, vamos a suponer Que recorre lo de siempre En diez segundos La velocidad llega a ser veinte Pues podría calcular la aceleración ¿Cómo? Velocidad final Veinte menos velocidad inicial Cero Partido tiempo final diez Menos tiempo inicial cero ¿Te suena de algo esto? Eso es la pendiente de la recta Ya que la aceleración Es la pendiente de la recta De la velocidad con respecto al tiempo Y si te fijas La velocidad es la pendiente de la recta Del espacio con respecto al tiempo Entonces te pueden poner Una gráfica como esta Tiempo velocidad Te pueden poner Una gráfica como esta Y que por ejemplo de ahí Calcule la gráfica Tiempo aceleración Aquí la aceleración es positiva Aquí la aceleración es cero Y aquí la aceleración es negativa ¿Vale? Esa sería la gráfica Tiempo aceleración Correspondiente a esta gráfica Velocidad tiempo Pues aquí acelera el coso Y luego se mantiene un rato A la misma velocidad Y luego frena Hasta pararse Y ya te va a dar cosa ¿Hm?